Hola, nenes. Acabo de arreglar la máquina, por fin. Os voy a enseñar lo que tarda este bicho en encenderse. ¿Vale? Bubu, va por tu cariño. Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco y le doy al botón de encendido. Id contadlo. No os preocupéis por la pantalla. Ahora mismo sale el menú, le damos al inicio. Esto lo tengo que arreglar, pero bueno. Ya estamos dentro. Bubu, Bubu, creo que he superado tu récord de carga. Jijiji.